¡Ay, Dios mío! El día que se me muera a mí mi gato, me muero yo también. Tengo un gato, se llama Don Gato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Una senadora de Colombia puso en su Twitter personal una foto mía y de otros youtubers como si fuéramos terroristas. Alejandro Ramírez, señor alcalde, un parcerito se va a desplazar a una casa el sábado a las 10 de la noche, solo para hacer el delicioso. Millonarios Fútbol Club. Un besito, como siempre, que los hinchas al menos me tratan muy bien. Así que yo a este club lo respeto, que lo sepáis. Solo los que tenemos mascotas sabemos el dolor que puede causar la muerte de una mascota.